¡Vamos! ¡Vamos! La temática es... ¡Naturaleza! Naturalmente soy bueno, aunque me sienta malo Negro rapeo cerdo y también hablo bastardo También yo rapeo tranquilo y también hardcore Puedo dejarte remarcado porque naturalmente no vengo del roble Vengo de la cara del norte Negro, para mí tú que eres un desorden Naturalmente soy el uno y si valgo el doble Naturalmente le pego el bombo y caja Lo puedo hacer así porque pega la zonata De la naturaleza eres un caballo Porque sobrevive a agua y a paja ¡Qué mamada! Soy tan bueno, naturalmente no es paisada Es improvisada, clases cuando quieras 24-7 fiesta esperada Pero naturalmente esa salió del papel a lo bastardo Negro yo si rapeo tan hardcore y ni siquiera te desembarco Tú vienes en caballo porque acaba llorando Pero parece que naturalmente no improvisa Hey yo, fumo ceniza y me da risa Esa mierda que no improvisa Naturalmente yo les doy una verguiza Una verguiza pongo el plus Naturalmente eres freestyler pero te salen recopilatorios de Red Bull Así de fácil con mi plus A mi me salen ritmos, buenas, plazas y del culo Solamente que lo tiro en esas instrumentales Solamente con escáimen y mensales Son inmortales Naturaleza libreta verde de ciencias naturales Hey yo, perro, parece que no traje ni la tarea Te enseño flow, te enseño como hacer rapea Naturalmente me faltan ideas Y naturalmente soy el que más te golpea Perro, parece que no eres mi natural Hey yo, parece que no es practicina Hey yo, yo rapeo tan fácil Te salen recopilatorios de Natural Gram Y me la muerde Yo soy tan natural Que por fumar el pasto Me estoy haciendo verde Y me la muerde Rimas buenas Que este no se invente Solamente lo tiro así con este freestyler Así se rompe, se rompe el cyper Naturalmente la rima se la dice la madre naturaleza Suspiras en el aire Tiempo, 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 tiempo Tres, primer semifinalista Tres, dos, uno, uno Se la lleva Yanko, ahora ves Un aplauso para las chicas Ahí está, ahí está, ahí está